Música Muy cerca de la ciudad de Cañá de Gómez, él vive en un campo lindero con la ciudad de Cañá de Gómez Bueno, Fermín, cuéntenos un poco qué es lo que le ocurrió en las últimas horas Bueno, buen día Ayer fui a trabajar la mañana y Siempre voy a trabajar, ¿no es cierto? Todos los días Mi señora salió a las nueve de acá Y pasó por mi trabajo De allá vinimos los dos Y cuando llegamos acá la puerta estaba hecho pedazo Usted me quiere decir que estaba la puerta de entrada de su casa destrozada Como si alguien hubiese golpeado De hecho, pedazo estaba ¿Ingresaron alguna gente? ¿Le robaron algo? Y adentro, sí Robaron plata, grabador, de todo Hizo la denuncia pertinente a la policía Sí, sí, la denuncia vinieron todos de la policía acá Y sacaron los datos todos Fui a hacer la denuncia allá Y lo que corresponde en eso Y después vinieron ellos a tomar la declaración del señor Y quedó ahí Cualquier cosa que veamos Dice que vayamos de vuelta ¿Es la primera vez que a usted le ocurre un hecho de esta naturaleza? Es decir, que viene gente extraña a querer robarle algo, a querer meterse en su casa O en este caso, como le ha ocurrido que han ingresado No, nunca vino ¿Jamás le ocurrió un hecho de esta naturaleza? Nunca, la primera vez Porque nunca le entraron gente extraña Los hijos míos sí le entran todos los días ¿Este vive aquí con cuánta gente en esta casa? Yo vivo con mi señor Son cuidadores de este campo Sí, estamos cuidando el campo Bien, y ha existido un tiempo bastante largo que está aquí ¿Cuánto hace? Ya hace 7 años que estoy acá La primera vez que me hace esto ¿Nunca han tenido problemas de seguridad de ningún tipo? ¿No han querido robar ni animales, ni elementos de trabajo? Nunca, nunca Nunca, esto es la primera vez que me pasa ¿Usted se consideraba, digamos, estar en un lugar seguro, por así decirlo, no? Sí, porque nunca pasó nada Por eso estábamos tranquilos, ahora no Pero está tranquilo ahora ¿Me sospecha de alguna cuestión en particular? No, ya sé yo, no Uno que yo no puedo decir, sí, juez Fulano, juez Mangano No, no, seguro que no No sé quién Pero una de esas sí Se puede saber quién es ¿Ha tenido por ahí alguna persona, algún conocido, algún vecino que ha venido a darle una mano? ¿Alguna gente que se acercaba a solidarizarse con usted? No, no, no No, ni uno En base de los vecinos acá, desde el campo no ¿Ha sabido, amen de esto, digo, ha sabido de algún vecino que en algún momento ha tenido problemas de este tipo? ¿Que han ingresado o han intentado ingresar para robar y demás? Bueno, acá del señor Luis Leila, que en la zona no todo Ha ido a donde Guizamón también O sea, que es una zona como, decirlo de alguna manera, ya se han ocurrido hechos delictivos A usted no, en este caso es la primera vez que le ocurre Sí, la primera vez que me pasó también Pero ya los achoros están dando vueltas acá nomás ¿Se siente inseguro en este lugar ahora, a partir de este momento? Sí, acá sí, ya no Ya vamos a estar seguros ahora ¿Va a tomar alguna medida en especial, digo, se va a quedar viviendo aquí o va a...? No, sí, no, creo que no Sí, imagino que ha sido un momento bastante difícil que ha tocado vivir Pero bien, bien andamos ahora, no, con esto no